Música Hola mis queridos futuros cocineros Hoy os voy a enseñar a hacer una receta de salsa boloñesa con soja texturizada Mira, parece pan rallado, es muy sana Además esta receta que vamos a hacer hoy es muy económica Vamos a necesitar nada más que un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, un ajito Y en vez de pasta vamos a usar esto que está ahora de moda Es calabacín cortado en tiritas, ya viene hecho Tiene sus pros y sus contras A favor, pues que no tenéis que estar perdiendo tiempo, no tiene desperdicio Es barato este paquete, creo que me ha costado un euro Un euro y veinte, un euro treinta Es bastante económico En contra, pues el envase, lo que generamos de basura Eso ya si tenéis tiempo de comprar el calabacín entero y hacerlo en tiritas, pues mejor Pues mira, así viene la soja, está texturizada Os acordáis que en otro vídeo que os enseñé a hacer la soja, que es un poquito más gordita que esta Esta no hace falta prehidratarla Esta con que la echemos así directamente en la salsa es suficiente Bueno, vamos a empezar Como os acordáis, con el fuego en frío Vamos a poner un poquito de aceite ¿Viste? Yo tengo de oliva, pero que da igual Lo que conseguimos es que se crea una capa sellado y no deje sacar el sabor del ajo Pues esperamos que caliente Bueno, el ajo ya está cantando Cuando ya lo tenemos así Echamos la cebollita Y la zanahorita Mirad, se me han quemado un poquito Cuando pasa esto, hay que quitarlo Porque amarga después Pero que no No pasa nada Bajamos el fuego Y dejamos que se poche esto Tranquilito, lo tengo en el creche el fuego, eh Así que hay que bajarle Le dejamos que se cocine Bueno, esto ya está pochadito Si veis que os seca mucho, pues ponéis una tapita Capaz para que el vapor se concentre ahí y no se quede seco Tener cuidado que no se os queme la cebolla Porque eso también queda mal después Vale, pues una vez que tenemos esto Pues yo he cogido tomate triturado de lata Pero si lo queréis hacer sano, sano Con tomates naturales Con tomatito natural lo cortáis en cuadrados chiquititos Y lo ponéis todo junto Bueno, ponéis una vez que está la cebollita así ya transparente Agregáis el tomate Pero bueno, yo usé tomate triturado Es una latita Lo que voy a poner es un poquito más de agua Ahí está Se llama salsa boloñesa porque el origen es de Boloña, de Italia Es una receta muy fácil, como veis Bueno, le agregamos la soja texturizada Así seca, ¿eh? Sin hidratarla Esta salsa vale también para hacer canelones Lasaña Vale para relleno Más o menos unos 40 gramos le he puesto Vale Y ahora pues condimento Orégano Un poquito de orégano Como A esta salsa lo que hay que ponerle es Mirad Un poquito de azúcar Para Para corregir la acidez Vale Vale Y sal ¿Dónde está aquí? Sal Yo uso esta sal Sal rosa de roca Pero que podéis usar la sal que queráis La que tengáis en casa Esto Un poquito de pimienta Para que le dé sabor Y nada más Yo creo que le voy a poner un poquito más De líquido Sí Porque como la soja va a absorber Pues le voy a poner un poquito más De agua Esto Para los que sois principiantes Lo podéis hacer Tranquilamente No tiene ningún secreto Ningún misterio Ni nada Pues La sal Y eso es preferible Los que no sabéis cocinar Los que estáis empezando Poner poquito Y ir probando Que no echar mucho Que eso ya después Poca solución tiene En este caso Como lleva zanahoria La zanahoria es dulce Entonces sí lleva Un poquito más de sal Y también Si os llega a pasar No en esta receta En cualquier otra Estáis haciendo una salsa De tomate normal Con cebollita Pimiento Ajito Y Os pasáis tenis de sal Pues se puede solucionar Poniendo un trocito De zanahoria Esa zanahoria Lo que va a hacer Es absorber un poco la sal No es que vaya a solucionar Del todo Pero sí Quita bastante la sal Ahora si os habéis pasado Si se os ha caído El bote entero de sal Pues no Pero sí 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 se puede solucionar Con eso O una patata Una patata cruda Media patatita cruda Pelada Lo ponéis Y eso lo que hace Es absorber la sal Bueno pues ahora Esto Voy a probar Qué tal está de sabor Si está bien Lo dejo así Si no le agrego Lo que sea Y lo dejamos Cocinar un poquito Bueno esto Ya está listo Es exactamente igual Que la carne Podéis Darla a comer A la gente Que no quiere O dice que La comida De veganos O de vegetarianos No sabe a nada Que es asquerosa Pero puedo asegurar Que la servís Así como está Y no designado Vamos Todo el mundo Se va a creer Que es carne picada Ahora lo que voy a hacer Poner esto Dos minutitos En el micro Y ahora Bueno esto ya está Calentado Los calabacines Y poner Acordaros de ponerle El azúcar Porque si no Da 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 El dor De estómago Mira Poquita azúcar La punta Una cucharadita Pues ya está Es un plato Súper sano Fácil Sabéis que lo que estoy Haciendo son recetas Para los que estáis Empezando a cocinar Que no queréis Usar De este calabacil Pues usar Espaguetis Tengo otro vídeo Donde os digo Cómo se hacen Los macarrones Sé que es básico Hay gente que se ríe De ese vídeo Pero me da igual Porque hay chicos Y llegas que están Empezando a cocinar Y no saben Es decir Nadie nace sabiendo Todos hemos aprendido Y si yo puedo Echar una mano A hacer cositas básicas Empezar a quitarles El miedo de la cocina Pues ya está Entonces Este es un plato Apto para veganos Y vegetarianos No lleva absolutamente Nada de origen animal Así que nada Os repito Tengo otro vídeo Donde es Macarrones con tomates Voy a ver Voy a ver Si puedo poner El enlace Para que lo veáis Por si no queréis Usar la verdura Esta salsa Ya os dije Podéis usarla Para relleno De canelones O lasaña Si lo vas a usar Para canelones Pues poner un poquito Más de soja Para que quede Más consistente Si es para lasaña Pues me está bien así Si sobra Si sobra Si Por ejemplo Si sois uno solo Esto es mucho Pero no pasa nada Ponéis en tupper O en bolsitas Y al congelador Ponéis la fecha En que lo habéis hecho Y lo que es Porque después No nos acordamos Lo que es Veníamos la bolsa O el tupper Y decimos Y esto que es Pues lo etiquetáis Ponéis Pues salsa Boloñesa Con soja Bien Y nada más Por hoy Es súper fácil Y nada Me voy a comer Mi rico plato De De Espaguetis Con la salsa Boloñesa De soja Pues nada Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y sobre todo Ser felices